hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo canal de papadri aquí estamos de vuelta con un nuevo vídeo pero en este caso no tenemos nada de lo habitual cromos camisetas fútbol no no hoy tenemos algo diferente porque tenemos como veis aquí un el primer fascículo de una colección que está en todos los que se llama colección a los más grandes coches de rally vale si yo soy un amante del motor ya sabéis que en los principios del canal subí una serie sobre fórmula 1 sobre el videojuego de fórmula 1 y tal ahora también pues voy a subir vídeos también de nuevos videojuegos de fórmula 1 de la fórmula 1 soy un esto soy un loco ya soy un apasionado de la fórmula 1 y también enseñar en el canal en breve una colección también que tengo de coches en miniatura de fórmulas 1 clásicos míticos de toda la vida y también seguramente salga una colección como esta y que traeré al canal pero qué pasa los coches de rally también me gustan no al nivel tan extremo con la fórmula 1 del que soy un fanático pero también me gustan mucho y claro en mi trabajo mi profesión fuera de lo que es esto de youtube me dedico a automoción no me dedico a trabajar con coches no soy mecánico ni nada pero me dedico a trabajar con coches entonces para mí pues es algo significativo no trabajar con automóviles pues forma parte de mi vida diaria y por eso vamos a enseñar esta colección con la que me siento algo identificado bueno como veis el plano no lo puedo abrir más porque este cartón es enorme o sea es enormísimo vale el primer coche 12 con 99 el resto de coches me parece que ya han lanzado los 24 25 euros pero hay que tener en cuenta una cosa que son con si se ve por aquí escala 118 es decir son coches como veis aquí en imagen súper grandes son los míticos 132 o incluso de una escala más pequeña que son así una cosa así pequeñita estos no fijaros aquí que es una escala grandísima se pueden apreciar todos los detalles así que venga nos vamos a deshacer de todo esto vamos a romper todos los plásticos y vamos a ir profundizar un poquito en este coche en esta colección que nos trae aquí en este caso ediciones alta ya así que es corta corta que la habilidad la habilidad aquí para la voy a ser sabioso que voy a romper voy a tirar aquí todo así que con corta el vídeo y seguimos después de la corte corte bueno ya está todavía está todo en orden ya hemos quitado todo no ha muerto nadie estamos todos vivos vale perfecto esto es lo que nos aparece aquí en en la colección el primer fascículo y nos habla un poco de la historia del coche que tenemos aquí que es un citroen ds3 world rally car del año 2013 pilotado por sebastian loeb por ese fenómeno francés que tantas veces se ha hecho ya con el campeonato del mundo de rallies aquí bueno una breve explicación citroen ds3 tal el coche habrán hablando ya en profundidad no de todos los detalles los logos patrocinadores ficha técnica del coche en general la potencia etcétera etcétera hablar hablamos también del piloto viene aquí una explicación también de los logros deportivos del piloto nueve campeonatos del mundo nada más y nada menos de sebastian loeb un fenómeno y aquí un poco hablando de la historia uno de los míticos grupos de esos coches que eran brutalísimos que eran tremendísimos y que tuvieron que prohibirlos de lo peligrosos que eran porque eran auténticas y no sé y van tan rápido que es que la gente se mataba con ellos y aquí hablando del rally no al rally el cual pertenece este coche o está esta miniatura que nos traen aquí pertenece un rally en concreto no pues en este caso al rally de argentina esto por aquí y después en este fascículo tenemos el a la que nos explican los que van a venir la colección ojo 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 bueno este es el número uno que es el que vamos a enseñaros ahora mismo y aquí el resto fue madre de dios el pello 205 es una absoluta delicia el renozico turbo del ragnotti otra delicia el audi 4 es uno del año 1985 cuando yo nací mitiquísimo el más reciente que es el polo world rally car de hoyer toyota celica de carlos ains cuando carlos ains dominaba el mundial de rallies un citroën c4 world rally car otro coche mítico de sebastian loeb un alpine un reno alpine este ya es menos conocido el porche 911 de terrier del año 82 otro coche mitiquísimo el lancia delta con la publicidad de martini de didier oriol y también tenemos aquí un coche que bueno ya no es tan importante como es el mini de danny sorgo lo han metido así un poco no ser de relleno no porque no dirás seguimos seguimos aquí bueno la explicación de que cada fascículo pues te explica un poco lo que hemos visto anteriormente y aquí unos regalos aquí de un remolque etcétera etcétera unos pósteres y tal y una oferta premium para suscriptores que es un citroën ds3 una decoración especial por el último rally que disputó de sebastian loeb que está mucho más bonito la verdad este con el color negro los papeles típicos para suscribirte suscríbete tal y tal y tal y tal aquí te regalan el subaru impresa de colima grande también otro coche mitiquísimo el subaru y las ofertas que las que te ofrecen por suscribirte más papeles más papeles más papeles y vamos al lío vamos a abrir el coche vamos a abrir el coche aquí vienen unos ejemplos de los que van a entregar y se abre por aquí unboxing de coche de rally esto fuera lo vamos a sacar aquí con cuidado hoy y que me lo cargo y que me lo cargo es nada nada todo está todo en orden está todo en orden y nada aquí está nuestra joyita este pedazo de citroën ds3 world rally car de sebastian loeb la verdad es que está impresionante fijaros aquí los detalles vienen todos los sponsors el dorsal argentino 2013 e incluso la pintura aquí está metalizada toda dorada la matricula los neumáticos sebastián loeb daniel elena el copiloto de argentina buddhavi aquí el frente hasta los faros están con todo lujo de detalles los sponsors están todos espero que se aprecien en cámara bueno dentro dentro lo que cabe y la verdad es que es una réplica que está tremenda 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 y que va directa a mi colección de coches porque tengo unos cuantos coches también por ahí tengo de todo yo es que tengo de todos soy un loco soy un maniático ya no tengo espacio ni dos ni para dormir si me apuras bueno chicos espero que os guste el coche a mí me encanta y seguir enseñando solo si os gusta entonces espero ver ahí una buena cantidad de likes y de comentarios a ver si queréis ver más vídeos sobre esta colección de coches que iré trayendo periódicamente si no pues nada pues ala no hay vídeos de coches ala lo dicho deja tu like si te ha gustado comentar a ver qué te ha parecido y si lo vas a comprar tú también si vas a hacer esta colección tú también en los kioscos y suscríbete al canal que es muy importante así que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego